Hola socios y socias, soy Conciencia y estamos aquí en otro retro gameplay Como no, no puede faltar en esta serie el juego de Super Mario El primero de Nintendo El cual nos ofrece Se que la verdad que nos ofrece un montonazo de horas de diversión Trazando bichas de estos que Que ahora ni siquiera recuerdo el nombre Vale Y Disfrutando con este fontanero Barra héroe Barra doctor Barra No se cuantos No se cuantos empleos tiene Mario Realmente, pero Muchisimos Quería comentaros con este video Me gustaría saber cual es vuestro juego de Mario preferido Para mi uno de ellos Que me gusto muchisimo es el de El de 64 Pero No se, ustedes saben cual es el que mas os ha convencido A lo mejor ahora mismo no me acuerdo Y con Que vosotros me digais digo No es verdad, a mi esto también me gusto mucho No se Podéis decirme A ver Entre todos ¿Cuál es el Mario preferido de Super League Zero? Comentaros de este juego Pues Como podéis ver El juego está muy bien diseñado para los momentos del personaje Reacciona A la perfección Al personaje Si tú le das a saltar No se que esté en el aire, claro Va a saltar Y eso Comparándolo con el último retro gameplay Que si no os acordáis alguno Os recomiendo que lo veáis El de Uno de los primeros Prins of Persia El de Super Nintendo No, perdón El de Nintendo En el cual Ya os digo que La Movilidad Está muy mal realizada A pesar de que el personaje tuviera Sprites de movimiento muy diferentes Este por ejemplo Solo tiene la pata arriba, pata abajo El del salto El frenar si acaso Y Un poquito más En cambio El Prins of Persia Tenía bastante Un movimiento bastante más complejo Y a pesar de eso No conseguía que la experiencia del jugador Fuese realmente buena Si os fijáis Realmente Para mí personalmente Y esto no Es de una opinión personal No es algo que Que yo Que os lo quiera Inculcar Ni mucho menos Solo mi opinión A mí personalmente Me gusta mucho más Actualmente El movimiento De Prins of Persia Que es tipo Así como Digamos Assassin's Creed Y eso ¿No? La cámara de Mario 64 Muchas veces Al ser un juego de plataforma Me ha jugado una mala pasada Y eso es algo que Que No perdono yo fácil A pesar de eso Mario Siempre Si será un Gran juego Por poco que haga Sobre todo Para aquellos Fanboys Que Les encanta Que como todo A mí me encanta Por ejemplo Assassin's Creed Soy casi un fanboy No soy un fanboy Del todo Podría decir Porque Soy bastante crítico Con los juegos Pero Eh Sé que realmente Me encanta la idea Assassin's Creed Y nada No voy a enseñaros Como Hago aquí El tonto trato Porque Me vais a ver morir Mucho Vais a ver reír Mucho En los comentarios ¿Veis? Porque Estoy un poco Dormido La verdad Pero nada Os he enseñado Lo que Os he querido enseñar La banda sonora Clásica 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 A más no poder Un modo Dos jugadores Que también Se agradece La verdad Que hay un modo De Aunque Realmente No sea un modo De Cooperativo Como en New Super Mario Bro Se agradece Que Que te lo coloquen Por ejemplo Ahora Entraría jugador Dos Que como veis Sería Luigi O un Luigi Es un poco Antiguo Pero no puedo Moverme Porque no tengo El mando Configurado Así que Lo voy a dejar Por aquí También La 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 grabación Además queda un poquito Tarde ya Un saludito Y nos vemos En el próximo gameplay Chicos No olvidéis De darle a like Y dejar en los comentarios Cuál es vuestro Mario favorito Hasta otra chicos Adiós Chau